Música Amigos bienvenidos a esta hora a nuestro avance informativo vamos a establecer un contacto en la ciudad de Cancún en México con la corresponsal de la voz de América Celia Mendoza ella está haciendo la cobertura especial de la 47ª Asamblea de la OEA que se desarrolla en ese país Celia bienvenida, buenos días Celia, cuéntanos cómo está en estos momentos el desarrollo de la propia Asamblea se habla de que en estos momentos en la sede donde está en estos momentos activada la Asamblea de la Organización de Estados Americanos se está eligiendo el presidente de lo que sería la sesión central en México, como nos informabas, es el país sede entonces tiene la responsabilidad de dirigir lo que serían las discusiones también tenemos información de la situación que se registró ayer en el seno de la propia Asamblea cuando los cancilleres estaban buscando un consenso para aprobar dos resoluciones de la Organización de Estados Americanos las dos propuestas que se tenían para resolver la situación sobre Venezuela no se llegó a ningún acuerdo sobre ninguna de las dos resoluciones y bueno, esa es la información que se está manejando Celia, buenos días te tenemos desde México a esta hora a propósito de la 47ª Asamblea de la OEA Celia, cuéntanos cómo está el ambiente en estos momentos en Cancún muy buenos días, así es, realmente aquí en Cancún hay muchas personas como podemos observar aquí justo se están reuniendo los miembros de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos los cuales están decidiendo la agenda como mencionaba, se acaba de elegir al presidente México que es el país sede y estarán debatiendo los temas seis minutos cada uno de los países tendrán la oportunidad de hablar acerca de los temas internos y también tendrán la posibilidad de debatir temas importantes como es el de Venezuela el que llevó a la reunión de cancilleres que se llevó el día de ayer fíjate, también estaríamos información de que como veníamos informando no se aprobaron ninguna de las dos resoluciones en esta reunión de cancilleres ni la aplicación de la Carta Democrática ni la desaprobación de la Asamblea Constituyente cómo está en estos momentos también la discusión el tema central no es Venezuela pero podría cambiar en las próximas horas darle un giro a lo que serían las discusiones en el seno de la Asamblea de la OEA así es, definitivamente podría cambiar ya que se mantiene abierto el tema de Venezuela durante las intervenciones de la reunión de cancilleres se dijo que era fundamental y específicamente clave que los países mantuvieran este tema abierto porque 20 países votaron a favor a pesar de que necesitaban los 23 muestra que hay un entusiasmo por parte de la mayor parte de los grupos y en especial se está buscando la posibilidad de que se vuelva a votar en esta medida en particular así que realmente hoy podríamos ver cómo hoy podría cambiar la agenda se pusiera nuevamente Venezuela para votar y esto es algo que Estados Unidos, México que ahora es el presidente de esta Asamblea estarían presionando para que suceda lo antes posible un tema que ellos aseguran se tiene que tocar ahora y no se puede esperar porque la crisis sigue adelante También, coméntanos, ¿qué otros temas están por discutirse en el seno de la Asamblea? Otros temas fundamentales son seguridad, inmigración así como la pobreza, los derechos humanos son súper importantes en este momento y desde luego los países miembros están trabajando para adelantar esta agenda que ayuda a la región en general y que desde luego va con esta idea de la formación de la colaboración, del progreso y la prosperidad para la región Fíjense también que se han registrado una serie de protestas tenemos informaciones de protestas de los padres de los 43 maestros desaparecidos que protestaron fuera de la Asamblea también una serie de protestas a favor de Venezuela ¿Cómo se está manejando esto actualmente? ¿Qué dicen en materia de seguridad los cuerpos de seguridad que están resguardando precisamente la seguridad de los asistentes, de los cancilleres, de los presidentes? Sabemos que hay miles de miembros de la seguridad aquí en Cancún hay manifestaciones, como mencionabas, esta es una de las manifestaciones pero también muchos de los miembros de la comunidad venezolana han estado protestando desde el domingo y lo seguirán haciendo y esto es algo fundamental para ellos esa capacidad de protesta hay varios círculos de seguridad hay máquinas para proteger la entrada de cualquier tipo de amenaza a este recinto, en especial durante el día de ayer Y sobre el caso de las escuchas telefónicas también que se está en estos momentos prácticamente manejando un escándalo en México ¿Hay alguna información, alguna reacción? ¿Esto podría incidir también en el desarrollo de esta asamblea de los países de la OEA? Eso se sigue analizando los países en este momento están muy enfocados en la agenda y hemos visto que este tipo de temas todavía no han tocado las conversaciones pero definitivamente es algo que se tiene como atendiente en especial en los medios locales mexicanos para los medios internacionales cada uno de los temas varía pero Venezuela parece que está dominando la agenda a pesar de los escándalos y de los problemas que se están presentando alrededor de lo que podría ser algo serio en términos de este tema en particular También hay informes de, bueno las reacciones sobre la noticia que se maneja en Colombia sobre la dejación de armas por parte de la guerrilla de la FARC Así es, y ese es un tema fundamental de hecho estamos a punto de ir a hablar con el embajador de Colombia quien estará reuniéndose con nosotros para hablar de este tema en particular y lo importante que es para su país que haya paz en la región Excelente Celia, gracias por tu participación y también por ese excelente reporte que nos muestra toda la cobertura que vienen haciendo La Voz de América nuestro canal aliado y también muchas gracias a ti por estar presente y por darnos esta información desde México, Cancún Gracias Muchas gracias a ti Bueno, era nuestra compañera Celia Mendoza amigos, ella es corresponsal de La Voz de América nuestro canal aliado y este ha sido un avance informativo de esta hora sobre la reunión de la 47ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se desarrolla en Cancún, México recuerden que nosotros durante toda la jornada del día de hoy vamos a estarles informando de este y otros temas también interesantes de Centroamérica y el mundo los invitamos a estar bien pendientes de nuestra página web la www.c24.tv y de interactuar con nosotros en nuestras redes sociales es la información que estamos manejando hasta los momentos los invitamos a que estén bien pendientes de nuestra programación ¡Gracias!